Buenos días, soy Eva de ADASA y Chat. Estamos gestionando una nueva posición de gerente de desarrollo de aplicaciones IPMO para una importante compañía del sector inmobiliario. Gestionará un equipo de jefes de proyectos y desarrolladores controlando la evolución de los proyectos, contactando con las diferentes áreas de negocio y buscando acuerdos con partners tecnológicos. Precisamos de un perfil de unos 5 años de experiencia en liderazgo de departamento de desarrollo de aplicaciones, buen nivel de inglés y con capacidad para toma de decisiones. Si crees que encajas en este perfil, no dudes en hacerme llegar tu currículum a eaguilar.com o a través de nuestra web www.adashr.com Gracias, un saludo.